Cliniker presenta Contrarreloj Pues tenemos un programa obsoleto que llevábamos ocho años con él el cual tenían los servidores propios por lo tanto, o cambiábamos de programa de gestión o íbamos a tener un grave problema operacional en los centros Convocamos un concurso de sistema de gestión con las empresas líderes del sector Cliniker entre ellas y pusimos unas condiciones específicas Imagínate cambiar de programa con el gran volumen de datos que manejamos en la universidad Lo primero que piensas es ¿Voy a perder la información? Había que coordinar la formación de profesores de médicos de alumnos recepcionistas dirección Fuimos trabajando en este formidable reto tecnológico Una semana antes de la empresa en producción surgieron nuevos requisitos que nos obligaron a replantear todo el proyecto Había que conectar con los diferentes sistemas de imágenes de las clínicas universitarias y sobre todo la conexión con los programas de la universidad Teníamos que facilitar y unificar la comunicación con los laboratorios de prótesis y laboratorios de ortodoncia En fin, nada era fácil Teníamos poco tiempo antes de que se llenase las clínicas de alumnos y de pacientes Al principio del proyecto pusimos al equipo una fecha límite el 1 de agosto En ese mes empezaban las incorporaciones de alumnos El programa tenía que estar listo en esa fecha Sí o sí Mejoramos la velocidad de carga de las pantallas Reforzamos la formación del equipo de la universidad basado en el manual de procesos Trabajamos en la conexión con los sistemas de la universidad Todo supervisado por ambos equipos con reuniones de control semanales El 1 de agosto implantamos el programa Funcionó bien, funcionó todo a la perfección Muy contento La universidad Alfonso VII el Sabio es ya un referente en el modelo de gestión de clínica universitaria La universidad Alfonso VII el Sabio es ya un referente en el modelo de gestión de clínica universitaria La universidad Alfonso VII el Sabio es ya un referente en el modelo de gestión de clínica universitaria